...Pinito del Oro, un especial acento emotivo. La gran trapecista, que tantas veces contuvo nuestro aliento, nos cuenta el secreto de su impresionante trabajo. Cuando estoy allá arriba en el trapecio, no puedo pensar en nada. Solo siento, solo vivo lo que estoy haciendo en ese momento. La reina del trapecio, Pinito del Oro. En nuestra pista, Pinito del Oro. Estoy subiendo las escaleras que me acercan al trapecio. Un trapecio que me costó hacerlo muchos años de ensayo y que para llegar a ser una profesional como yo, se necesita haber nacido en una familia de circo. Yo nací en el seno de una familia circense. Fui la última de 19 hermanos. Ello me ayudó, claro, a iniciarme en esta carrera que estoy a punto de terminar ahora. Para hacer estos ejercicios se requiere un dominio total de nervios, una gran serenidad, naturalmente ser muy valiente, porque esta clase de trabajo necesita de todas esas cosas, si no, no se llega al dominio, a la perfección que yo he alcanzado a lo largo de mi carrera. Lo que están ustedes viendo se llama trapecio de equilibrio abuelo. Es un número muy difícil y muy peligroso que me ha tenido tres veces al borde de la muerte, porque yo he trabajado siempre sin red. Es por lo que el número ha tenido éxito en todas partes donde lo he hecho. Acaban de ver ustedes una de mis últimas actuaciones para mí es un momento muy importante, muy emocionante en mi vida, porque se acaba una carrera brillante de muchos años de artista. Yo esta noche aprovecho esta oportunidad a través del Nodo para dar un abrazo a todos los españoles que me han visto y que no me volverán a ver más en la pista de un circo. Gracias. 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 Gracias.